El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó un cheque por más de 12.8 millones de pesos a cada uno de los municipios oaxaqueños, Santos Reyes Yucuná y Santa María Saniza, los dos más pobres del país. El presidente explicó que este recurso es producto de la subasta de autos de lujo realizada el pasado 26 de mayo por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Vamos a entregar estos cheques a las autoridades de los dos municipios de Oaxaca y también se va a dar a conocer que el domingo próximo hay otra subasta. Ahora el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a llevar a cabo otra subasta, en este caso de terrenos, de viviendas, se va a destinar lo que se obtenga para municipios pobres de la montaña de Guerrero. Gracias por estos apoyos, señor presidente. Gracias por esto y por los demás apoyos que nos han brindado. Hoy vemos la realidad que nos están apoyando, ya que durante décadas y décadas hemos estado olvidados. Señor presidente, al hacer uso de esta palabra pido también el apoyo para mis hermanos, los municipios vecinos que igual están siendo olvidados por el Estado. Hemos estado peleando por recursos para hacer obras en nuestro municipio, pero el mismo Estado está poniendo trabas para no poder trabajar. En otro tema, el presidente dijo que, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, ejercerá en todo momento su derecho de libre expresión, aunque una asociación de abogados haya salido a decir que no era conveniente que el Ejecutivo hable del asunto. Pues hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Y entre más me impidan hablar, pues voy a ser más claro. Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco están inconformes, porque no pudieron consumar la tranza. Asimismo, adelantó que esta semana se reunirá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Chiapas, para conversar sobre la cooperación para el desarrollo y los proyectos que se estén llevando a cabo en el sureste. Va a ser el jueves, al mediodía, en Tapachula. Me voy a reunir con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que acaba de entrar en funciones. Es una gente joven, inteligente, progresista, muy buena persona. Con información de Susana Cerezo, Notimex. Notimex.